Esta es una obra que la realizamos con el gobierno provincial de la SOAI, son 6.5 kilómetros con una inversión que supera los 2.6 millones de dólares. Hay un avance significativo, estamos contentos, se ha avanzado, ya tenemos 2 kilómetros de asfalto. El día de hoy, en el transcurso de las próximas horas, vamos a atender cerca de un kilómetro más, entre hoy y mañana, un kilómetro más de asfalto. Y mientras se termina de hacer el alcantarillado en Uxuput Centro, para poder entrar en esa zona que también es una zona importante. Vamos a ir avanzando hasta la Yed Uxuput y Chicán, y luego también vamos hacia Chicán. Estamos dentro de los cronogramas, estamos dentro de los plazos, hay un avance significativo de más del 30%, y esperamos en los próximos meses darle sobre todo conectividad a los dos cantones tan importantes que tiene la SOAI. Por mucho tiempo se esperó esta obra, dijo el alcalde de Pautes, Raúl Delgado. Esta obra tan importante, esperada por décadas, y gracias a la voluntad política del prefecto Juan Cristóbal Lloret, el J. Lloret, que está convirtiendo en realidad una conexión entre dos cantones, y creo que después de la ciudad de Cuentra, muy importantes de la provincia de la SOAI, como es Guaraceo y Paute. Juan Cristóbal Lloret, un Dios le pague, querido prefecto, por una obra tan importante para nuestros dos cantones. Patrocinado por Alta Arquitectura Estudio de Arquitectura y Diseño Información y Asesoría al 0997 94 47 62 Estudio de Arquitectura, un Dios le pague, querido prefecto, por una obra tan importante para nuestros dos canales. Estudio de Arquitectura Estudio de Arquitectura Estudio de Arquitectura